3 y 12 minutos, Fútbol de Radio. Es que estamos preparando sobre la radio en directo. Es esto, Dani Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, por favor. Estamos en radio en directo, está entrando Alfredo Somoza. Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes. Gonzalo Ledero, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Y Sergio Valentín, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Qué buen programa tenemos por delante. Tenemos una sobremesa maravillosa, estupenda. Bueno, sobremesa para el que haya comido. Pero es una mesa esta estupenda de análisis que vamos a tener en los próximos minutos. Con muchos temas, con muchísimos temas. Es que hay tantas cosas que no sé ni por dónde empezar. Pues si no hay liga este fin de semana. Bueno, pero hay muchas cosas, Gonzalo. Pues ya me contaréis cuáles. A ver, Sergio, ¿dile alguna? Yo quiero escuchar a Gonzalo que... Bueno, yo ya sé lo que piensa, pero esta semana ha rajado mucho del Atleti. Pues vea novedad, llevo haciéndolo todo el año. No, pero recobraste un poquito la ilusión con la eliminatoria ante el City. No. Y ha vuelto a las andadas. No, 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 no recobraste. A ver, dije que sí, un arranque de esos irracional, que eso lo tenía yo de vez en cuando. Dije que íbamos a ganar la Champions, pero bueno. Ah, vale. A ver si me la había... Que iría de rodillas a buscar a Simeone. Que claro, mira, eso me lo he ahorrado. Que ya no tiene que ir. Porque hoy hacerse el camino de Santiago de rodillas... ¿Desde dónde era? Porque claro, si me dicen que es desde una punta del Obrador desde casa de Simeone hasta Santiago. Me lo he ahorrado. Te has ahorrado una buena. La verdad es que sí. Bueno, vamos a ver. Es que ya digo que hay muchas cosas. No sé exactamente... El menú es amplio, ¿eh? El menú es amplio. Hablaremos luego más tarde de Gerard Piqué. Muy bien. De Gerard Piqué traicionando a Sergio Ramos. De una forma miserable lo que ha hecho Gerard Piqué. Luego lo contamos. Demostrando, Juan Pablo, que es el que está haciendo mal las cosas en esto de los audios. Luego, luego, si quieres, lo hablamos. Gerard Piqué, que por cierto, ayer se llevó el cariño del público de Don Osterra, ¿eh? En Anoneta iba a decir, ya no se llama Anoneta. Salía de lesión y salió lesionado Gerard Piqué también. Sí, salió lesionado los cuatro defensas del Barcelona. Yo creo que Piqué salió ya a Anoneta con ganas de que le siloasen 30.000, jugó un rato y dijo, ya me puedo volver. Ya ha hecho lo que quiera. Pero no, pero aguanto todo el partido, ¿eh? No, fue sustituido a 15 minutos del final. Bueno, prácticamente todo el partido, vamos. Pero estaba lesionado desde el principio. Notó un dolor, notó un dolor Gerard Piqué, que ha tenido una semana complicada, podemos decir, convulsa, entretenida. Ayer la afición de San Sebastián dictó sentencia. Es uno de los muchos equipos que no tienen nada que ver en este asunto, pero claro, como a todos les implica indirectamente... A todos. A todos. Pues a la afición de la Real Sociedad, Piqué, culpable, pitos. Y me temo que si la gente no lo olvida, pues pasará en el siguiente partido, ¿no? Porque juega en casa. Lo que pasa es que a Piqué le... Justamente los Azugrana, pues lo verán bien todo lo que ha pasado. A Piqué le importa el comino que le silben. Es más, yo creo que le gusta. Yo creo que no te debe gustar que en todos los campos a los que vas te piten, ¿eh? Que sí, que sí, que sí. Es no conocer la mentalidad de Piqué. Fíjate, yo si fuera Piqué no estaría tan preocupado. Vamos a empezar con lo de Piqué, venga, sí. Y no le vamos a dedicar mucho tiempo, ¿eh? Pero por empezar con esto. Tenemos el sonido de Piqué... Espera un momento. Es de Ramos, no es de Piqué. Ah, el de Sergio Ramos enviando... Ahora explicamos en qué consiste exactamente. Pero si yo fuera Gerard Piqué... Gerard Piqué no es solamente futbolista. Y que te piten en un campo al final tampoco te afecta mucho. Porque, bueno, también se lo han hecho Cristiano Ronaldo, Neymar en España... Hasta ahí, vale. Si yo fuera Gerard Piqué, como es un personaje y es un hombre de negocios, yo sí estaría más preocupado porque su imagen pública puede verse deteriorada y la confianza que pueda trasladar a algunos de los futuros negocios que pueda hacer en el futuro también. Sí. Porque desde el punto de vista de la confianza que transmite un personaje como Gerard Piqué, sabiendo todas las cosas que se están sabiendo, yo si mañana tuviera que hacer un negocio con Piqué no me fiaría de él. Eso es de acuerdo. Evidentemente. Y eso, de cara al Piqué empresario, creo que puede ser un lastre. Un lastre para el futuro. En todo caso, ¿qué publica hoy el Confidencial? Ya digo que no nos enredaremos mucho tiempo en esto. Sergio, explícalo tú, por favor. Vamos a ver. El asunto es que Piqué recibe un mensaje de Sergio Ramos... A ver, están hablando Sergio Ramos y Gerard Piqué. ¿Pero de cuándo habláis? Intercambiando mensajes. Están hablando hace ya tiempo. Ah, vale. Mayo del 20. Cuando David Aganzo, que es el presidente de la AFE, pues supuestamente le están intentando quitar de su puesto. Y están hablando Ramos y Piqué de este asunto. Y Ramos le manda un audio, que es el que vamos a escuchar ahora, una nota de WhatsApp. En la que Ramos, pues no habla bien de Luis Rubiales. Porque según Ramos, Rubiales tiene dentro aliados que le cuentan todo lo que pasa. Y Rubiales es el que quiere hacerle la cama a David Aganzo. Bueno, pues, ¿qué hace Gerard Piqué al recibir este mensaje confidencial y en confianza de Sergio Ramos? Reenviárselo a Luis Rubiales. Entonces podemos decir con objetividad, yo creo que, aunque sea una opinión, pero creo que es objetivo, que está traicionando la confianza de Sergio Ramos. Es el ABC de la confianza que tienes que tener con una persona. Mandar un WhatsApp de algo que has hablado con él a otra persona. Es una traición absoluta. Está haciendo otra hipocresía que se ha demostrado esta semana a Gerard Piqué, porque Piqué, en una de las cosas, en plan víctima, como Rubiales, decía es que no se pueden publicar mensajes sin tu permiso. Pues Sergio Ramos podrá decir, este mensaje yo no te di permiso para que se lo dieras a Luis Rubiales. Si quieres lo escuchamos. Claro que lo queremos escuchar, ¿cómo no? Ahí va. Yeri, ¿qué pasa? Entonces esto es un tema también muy delicado, Yeri. Yo con Aganzo, obviamente, ya te lo he dicho, la relación era correcta, pero tampoco, ¿sabes? Tengo nada con él y después del feo que me hizo le he puesto la cruz. Que esto no es un tema nuestro, que esto es un tema nosotros pidiendo la dimisión de un presidente de AFE, que realmente el que lo está moviendo es Rubiales. No sé, yo creo que nosotros aquí, esto es un tema suyo para que nos resuelvan entre ellos y que a nosotros nos coja un poco al margen, pero, en fin, no sé. Claro, esto a los periodistas del Confidencial que estaban, que han recibido esta documentación y que tienen, de repente ven que hay un mensaje de Sergio Ramos y dicen, ¿esto qué es? ¿Un mensaje de Sergio Ramos que recibe Rubiales porque se lo está enviando Gerard Piqué? Bueno, esto lo que es, es un personaje como Gerard Piqué del que no te puedes fiar porque te envía un audio criticando a Rubiales y coge y se lo envía el directamente implicado a Rubi. Alfredo. Primero, no, me quedarme con el detalle de que estaba hablando Ramos en su casa, parecía que había jaleo, que tiene cuatro hijos, ¿no? Estaba con los niños. Claro, tiene que ser, día a día en esa casa no tiene que ser fácil en cuanto a tranquilidad. Y, por lo demás, hablabas de Piqué empresario, yo me quedo con el Piqué persona. O sea, no quiero a Piqué ni en pintura, me parece uno de los hechos más deleznables y de alimaña. Que no es el primero que le veo a Piqué porque ya salió que cuando estaba Messi negociando la renovación con Laporta, salió una conversación con Laporta en el que le decía a Messi le pondría buena cara y Messi no se habla ahora con Piqué porque le vino a decir a Laporta no lo renueves porque económicamente es inviable y demás. Y esto simplemente yo creo que se juzga por sí mismo, ¿no? Chivato, Acusica, falso y Judas. O sea, es de mala persona y yo creo que Piqué, aparte como empresario y demás, está quedando muy retratado como persona. O sea, lo que es Piqué como persona, no sé si se menciona mucho esta semana, pero hace tres años y pico o algo así, Gerard Piqué tuvo un problema con la Guardia Humana de Barcelona para salir de un bar, lo trincaron y lo multaron a Gerard Piqué. Gerard Piqué, que defiende tanto las comisiones ahora, porque las trinca él, las trinca en realidad es la empresa Cosmos, pero bueno, él es el jefe del tinglao. Gerard Piqué, cuando la policía fue a multarle, salió del coche y según el atestado policial, según el informe policial que obra en poder de la Guardia Urbana de Barcelona y que se ha hecho público, y se hizo público en su momento en los medios de comunicación, Gerard Piqué le dijo a la Guardia Urbana, me estáis multando porque vais a comisión, porque no tenéis dinero y os tenéis que llevar a una comisión. Voy a hablar con tus jefes y se te va a caer el pelo. Esta denuncia va a quedar en nada porque llamo a tu capo y me la quita, a tu jefe y me la quita. Estas son las formas con las que se maneja Gerard Piqué. Esta multa la va a pagar tu padre. Sois unos chulos y os creéis los amos del mundo por llevar ese uniforme y multar a la gente. Sois una vergüenza, me da asco vuestro trabajo y la Guardia Urbana de Barcelona es una puta vergüenza. Este es Gerard Piqué. Este es el Gerard Piqué que tanta gracia le hace a muchos, que tanto respeto le infunden otros, etcétera, etcétera. Bueno, no, a ver, yo, y es verdad que en este programa he comentado en ocasiones que a mí Piqué me hace gracia según de las cosas de las que hable. Hay veces que me hace gracia cuando se dedica a pinchar al contrario, al rival deportivo, sin más, con este tipo de cosas, evidentemente, y menos cuando habla de política, no me hace ni la más mínima gracia. Pero ya está, es que no sé qué quieres que te diga. Yo creo que ya todo el mundo conoce a Gerard Piqué, pero lo que decía antes, yo creo que a él le importa un comino. No tanto en lo que pueda afectar a sus negocios, evidentemente. Todo esto que ha salido esta semana, como tú decías antes, a la hora de realizar un negocio, pues hombre, a la parte contraria, no creo que le infunda mucha confianza, pero que a él en un campo de fútbol le piten, yo creo que eso, de verdad, no solamente no le importa, sino que le pone, como se suele decir vulgarmente. No en todos sitios, ¿eh? Que le importa eso. No en todos sitios, porque cuando, por ejemplo, en Cornella... Porque ayer salieron imágenes que en la media hora, o en los tres cuartos de hora que le están pitando en la primera parte, o sea, hay unas imágenes que mira, está 20 minutos mirando al público, como diciendo, seguir pitándome, que me entra por aquí y me sale por aquí. Yo vi cuando era jugador de la Selección Española que sí que le molestaba que le pitaran. Eso es distinto. ¿Por qué? Pues porque con la Selección Española no se le pitaba por traicionar a Rubiales o a Ramos con un mensaje. No, pero le pitaban. Le pitaban por traicionar a España. Tú estás diciendo que no le importa que le piten, y yo te digo que cuando... Estoy diciendo que no le importa que le piten por esto. Ah, claro, es lo mismo que digo yo. España, sí. Es lo mismo que digo yo, igual que a mí, en ocasiones me ha hecho gracia Piqué, según qué cosas, qué asuntos. Yo creo que sí que le importa, porque para eso salió el lunes en Twitch, cuando no tenía ninguna obligación. Para dar explicaciones e intentar lavar su imagen. Taller las imágenes, se queda mirando al público de Noeta. ¿Y qué? Bueno, yo quiero ver si está dos años más en el fútbol y dentro de dos años más le siguen pitando. Yo lo que sí digo es que muchas cosas que se dicen desde el público le afectan. A mí, por ejemplo, me parece, ni lo he dicho más de una ocasión, me parece repugnante que digan barbaridades de Shakira desde la grada de Cornel al Prat. O sea, me parece una... Y añado que me parece que Piqué, no sé si sabía lo que iba a pasar luego, pero acertó al dar ese Twitch el lunes, porque si lo hubiera dado hoy, hoy por la noche, vamos. Si se calentó dos veces, habría calentado diez veces más. Porque esta semana ha salido que pidió el favor de la Andorra o del grupo fácil. Que pidió el favor de que le metieran los Juegos Olímpicos. Y de remate, el combo es traicionar a un compañero suyo de la selección y un amigo. Hay que decir que, por supuesto, todos estaremos de acuerdo que una cosa es pitario y otra cosa es, como le pasó ayer, que hay un momento que le tiran un vapeador, un cigarrillo electrónico. Que sí le da, le desgracia. Que son subnormales hay en todos los sitios de España. Pero además eso solamente perjudica a tu club. La gente que tira objetos desde la grada yo nunca lo he entendido, porque si al único que vas a perjudicar es a tu club. Bueno, el partido de ayer. Dani, gana el partido Xavi Hernández. ¿Xavi Hernández gana el partido? Porque dice que no, que no, que la cosa no le ha gustado. Bueno, pues es un equipazo. No sé si han ganado aquí dos equipos, ¿no? Y llevaban siete partidos sin encajar un gol. Y te dominan, y te apretan, y físicamente fuertes. Estamos hablando de un señor equipo, la Real Sociedad. Entonces son tres puntos, para mí, cruciales, ¿no? En muchas fases la Real ha merecido más. Sí, hay que ser honestos. No podemos engañar a la gente y a nosotros mismos tampoco. Estoy de acuerdo con Xavi. La primera parte, todavía se pueden salvar 25 minutos del Barcelona. En los que juego varias ocasiones, además. Pero la segunda es que, es que la segunda yo no sé si es justo, incluso a la victoria de la Real, ¿eh? No hay al empate. No, no, como victoria. Pero victoria clara tenía que haber sido de la Real. Le mete un meneo al Barcelona en la segunda parte, brutal. Pero en la primera partida tiene Isaac, que es increíble que la tire, por lo menos tira a la portería, porque es una jugada increíble de mano a mano contra este, que la tira muy lejos. Pero es que en la segunda hay una de Isaac. Otra de Zorlock. Dos de Zorlock. Dos de Zorlock. Juego mucho mejor la Real en la segunda parte, que mereció desde luego nada de partida. Y Gonzalo Machopajal, quítale el acondicionado, que nos va a dar aquí algo en serio. Tiene frío. Sí, pero me voy a poner aquí como Luis Herrero, pero por favor. Es que es que 24 grados. Es que hace frío aquí, que me está llegando un chorro que me voy a constipar. Perdón que lo diga en directo, pero es que… Pero lo que yo digo del partido de la Real, y por eso te decía, yo es que digo lo del empate. Como ha ganado el Barcelona y el siguiente resultado es el empate, se suele decir, ha merecido empatar la Real. O sea, no, 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 es que la Real yo creo que incluso mereció llevarse el partido. Pero no tengo ninguna duda, vamos, de que me ha hecho ganar. Valido un favor y saca el que puede ser su próximo equipo. Me gusta mucho en Barcelona. Sí, pero no… Le quiere el Arsenal también, a ver. Sí, pues es un 9 sin gol, ¿eh? Sí, lo que pasa es que te da muchas cosas, porque tiene mucha calidad, puede jugar fuera del área, las bajas de espaldas… Lo que lleva los mismos goles que el de Norman. Sí, que sí, que está claro que este año le falta gol, pero… Pero si tienes que elegir cómo juega el Barcelona de Xavi, si tienes que elegir, por ejemplo, entre Ferran Torres o Isaac, yo desde luego me quedo con Isaac. ¿En serio? Yo sí. No sé. Yo sí. O sea, yo desde luego, si tengo que fichar a un delantero que tenga que marcar gol, no ficho a Isaac. Claro, el problema… No, no, pero es que Isaac es un segundo delantero, no es un 9. La perspectiva de la economía del Barça, pero… O sea, que es un segundo delantero, como jugó ayer. El delantero centro era Sorlod y él hace el segundo delantero. El problema es que no es Ferran esa posición en el Barcelona. Ferran, que es verdad que debería haber marcado más goles, pero no es un jugador que marque muchos goles. Pero digo el Barcelona porque juegas en 9 el Barcelona. Sí, sí. Y Isaac no es un 9. Pero si el Barça ha dicho Laporta que hay opciones de fichar a Lewandowski. Sí. ¿Quién ha dicho eso? Bueno, claro, es que si no le fichan ahora, con 34 años que tiene Lewandowski, pues ya me contarás. No, es que el Barça ahora ni nunca. O sea, si debe 1.500 millones de euros. Ah, pero te quiero decir que Lewandowski yo creo que no puede exigir el mismo caché ahora que hace 6 o 7 años. Ya, ya, pero que el Barça tiene una economía que no debería, vamos. Luego lo que haga el Barça con la Liga y… No confundamos que deba 1.500 a que no pueda fichar, ¿eh? Que el Barcelona puede fichar en verano todo lo que quiera. Sí, pero… Pero todo lo que quiera y más. Y más. Pero luego, por la regla… ¿Tiene dinero el Barça para comprar el… Por castigo. El sorteo de tu jamón directo el Día de la Madre? Bueno, por supuesto que yo lo… El Barça no tiene ni pa jamón. Bueno, pues… Y mira que está barato. Es que son menos de 80 euros. 79 euros IVA y gastos de envío incluidos. El regalo especial del Día de la Madre para… De tu jamón directo. Para felicitar a quien más queremos, a nuestras madres. Especial Mamá Plus. Para la mejor mamá del mundo. Está compuesto por 3 estuches de 100 gramos de jamón ibérico de bellota. 3 estuches de 100 gramos de paleta ibérica de bellota. Una cuña de queso puro de oveja, un tarro de miel de encina, dos latas de pimentón dulce de la vera para potenciar el sabor de los guisos y estas cosas. Y luego una caja de bombones de Nerlet, de caja roja, estupendo, maravilloso. Todo ello en un estuche de regalo que nuestra madre va a agradecer enormemente. 79 euros IVA y gastos de envío incluidos. Tu jamón directo punto com 984 10 28. 984 10 28. Pausa y seguimos. Aquí estamos, 3 y media de la tarde. Fútbol de Radio con Gonzalo Heredero, Alfredo Somoza, Dani Blanco y Sergio Valentini. Por cierto. Y con Artifin, ¿qué pasa? Que hay un partidazo esta tarde. Espérate un momento, espérate un momento. Espera. Hay un partidazo esta tarde. Sí, sí. ¿Partido Artifin el de esta tarde? No digas cuáles. Pero vamos, el más Artifin que te puedas imaginar. ¿Qué me dices? Sí, hombre, claro. ¿Partido Artifin esta tarde? Bueno, con droitinsulfato, glucosamina, cartilado de tiburón, vitamina C, cúrcuma. Ese partido Artifin que hay esta tarde. Y que ahora mismo no alcanzo a saber cuál es. Pues eso, que está patrocinado por el producto que mejor cuida nuestros cartílagos. Condroitinsulfato, glucosamina, el cartílago de tiburón, todo eso tiene que ir derecho al cartílago. Porque si no cruje y el cartílago nos va a dar un disgusto muy grande. Así que, Artifin, de los laboratorios. Mundo Natural. Entra en parafarmacias, herbolarios, la parafarmaciamundonatural.es y también el corte inglés. ¿Qué partido es? Pues es semifinal de la Youth League, que es la Champions Juvenil, que enfrenta al Atlético de Madrid, del que debería ser el próximo entrenador del Atlético, Fernando Torres, contra el Salzburgo. Es que hay que decir que Fernando Torres, desde que se hizo cargo de este equipo, aparte de ir como un tiro en la Liga primero, lo tiene ya en semifinales de la Champions. No está mal para empezar, ¿eh? Hay que decir que en ese grupo… ¿Por qué te ríes? No, me río porque no sabías lo que era la Youth League hasta este año que llegó en la Liga a semifinales. ¿Pero por qué dices eso? ¿No has visto un partido en…? ¡Claro que no los he visto! ¿Y tú? Y ahora lo vendes como Arquitín. Hombre, el año pasado llegó el Madrid, son jóvenes promesas. No, no, no te he preguntado si el año pasado llegó el Madrid, te he preguntado si tú los ves habitualmente. Claro que veo, los de todos no, pero los de fase final… Pues yo no, y porque no veo una cosa no puedo hablar de ella. Pero no vendas ahora de que es un partido súper Arquitín, súper importante, cuando el año pasa en el Madrid y dices… ¡Eh, era la Youth League! ¿Me quieres decir que otro partido hay hoy mejor que este? Tenerife o Huesca, que es un partido interesante. Claro, claro. Mira, ese apetón le interesa. Oye, el Barça-Volsburgo de semifinales de la Champions femenina. ¿Es verdad? La Champions femenina, me vas a perdonar, pero le interesa mucho menos gente. Yo lo siento, pero yo sí que tengo que reconocer que femenino no he visto un partido entero en mi vida. ¿No? No. Yo tampoco. No, la verdad es que no. Pues no. No me llama. Y ahí sí que hay muchos oyentes de este programa que no lo comparten, pero el fútbol femenino está evolucionando una magnífica barbaridad. A mí me sigue pareciendo un petardazo, pero… Pues es una… a mí cada día me gusta más el fútbol femenino. Hay que decir… No, pues bueno, oye, si me gusta. No tengo nada en cuenta, hasta ahí podríamos llegar del fútbol femenino, pero a mí no me gusta. El deporte femenino siempre me ha gustado mucho, porque me parece distinto, me parece más estético. No, no, es distinto, sí, por supuesto. Es que sí, te doy la razón. Es que es distinto, claro que sí. Digamos que el Barcelona es el gran favorito para ganar la competición, fue un Barcelona femenino de fútbol, para ganar la Champions. Y el Atlético va a estar cerca de la Champions… es verdad que es el mejor juvenil de España, con permiso del Real Madrid, pero es que este año en un grupo, lo sabe Alfredo, que habitualmente domina el Madrid, habitualmente la liga juvenil la domina el Madrid aquí en Madrid, pero este año el Atlético le está sacando muchos puntos. ¿En serio vamos a hablar de la Joe Leak? No, hombre, no. ¿De coña o qué? Voy a la 6. Y al final… Un apunte para quien quiera verlo a las 6 de la tarde, el partido, yo pienso verlo, desde luego. Por vamos, de nuestros compañeros de Movistar. Ah, sí. Bueno, pues nada, pues estupendamente. Pues nada, lo veremos. En esta relación se va a ver. Sí, oye, el tema de Mbappé. No quieres escuchar a Dani Alves, antes te ha llamado mucho la atención. Es que me da un poco de pereza. A ver, venga, Dani Alves, termina el partido de ayer. Ayer el Barça gana, gol de Aubameyang, y Dani Alves… es que yo no me lo tomo muy en serio las cosas que dice Dani Alves, pero bueno, sí, me llaman la atención, sí, vamos a escucharlo. Dani Alves se agranda un poco, creo yo, y dice esto. Suerte que no hemos llegado antes, ¿no? Hemos tardado en llegar, suerte de ellos que no habíamos llegado antes, y hasta nuestro que no habíamos llegado antes, ¿no? La vida es así. Tuvimos que hacer un esfuerzo bárbaro para intentar sacar la ventaja. Sabíamos que era muy difícil por el estado de rival también. Tienes razón. Con suerte que no hemos llegado antes, se recibe al Madrid. Tienes razón. Sí, pero es que yo creo que… ¿Cómo que venga, hombre? Venga, hombre. Si esto es cuestión de números. Claro. Tú pon, desde que llegó Xavi al Barcelona, la diferencia de puntos que hay entre Real Madrid y Barcelona, y la que había antes de que llegara Xavi. Y ahí tienes, si tienes razón o no, Dani Alves con lo que dice. ¿El título de campeón de verano dónde se recoge? No, pero ¿qué tiene eso que ver? No, pero es que yo creo, Juan Pablo, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que después de estas declaraciones de Dani Alves, mucha gente ha tomado esas declaraciones como que si hubieran llegado antes, si el Barcelona hubiera llegado antes. Y yo creo que lo que se refiere es que si los fichajes de invierno, Obamellán, Ferran, él y Adamo hubieran llegado antes, y es verdad que tú pones en agosto la plantilla que tiene ahora el Barcelona… Sin duda. Y la competición se le gusta. Pero insisto, es cuestión de puntos. Esto es matemática pura. No los fichajes solo. No, es ciencia ficción. No es matemática. No, no, no. Sí, es ciencia ficción. Yo estoy con ellos. Yo no. Yo estoy con ellos. O sea, Xavi Hernández llegó a mitad de temporada con lo complicado que es eso, porque a todos los entrenadores les gustaría dirigir una plantilla que confeccionan ellos como Ancelotti en el mes de agosto o julio. Él llegó a mitad de temporada y desde que ha llegado está compitiendo en números que no en juego a mi modo de ver con el Real Madrid. ¿Y qué hubiera pasado si hubieran llegado los fichajes? Pues oye. No se sabe. Nunca se sabrá. Pero es evidente. Es evidente que el Barça hubiera estado mejor. Seguro. En la cerca del Madrid, seguro. Pero con Koeman también, ¿eh? O contigo. Ah, no lo sé. Con Juan Pablo. Pero con esta plantilla que tiene ahora. Cuando tú tienes una plantilla mejor, da igual el entrenador que esté. No es lo mismo no tener delantero o no tener extremo. Eso es así. Dembélé estaba lesionado. No tenían a Pedri. Hay que decirlo todo. Que Koeman lo ha hecho muy mal. ¿Sabes qué pasa, Alfredo? Que con Koeman hubieran llegado los refuerzos en enero. Y Koeman de octubre a enero hubiera sido dilapidando una ventaja. El Barcelona con Koeman era decimoquinto. Que sí, sí. Yo no te digo que no, pero que vamos. No se puede permitir. Que Xavi sin los refuerzos habría que ver dónde está el Barcelona. Supuestísimo. Hombre, eso también. Por supuesto. Y Guardiola que el año que sube, si no tiene una gran plantilla, Guardiola no se puede. Pero por eso yo creo que lo que dice Dani es cierto. Se refiere, dice, llegamos tarde, ¿no? Llegamos. O sea, pues si hubiéramos contado antes con este equipo… De los refuerzos de invierno igual ha sido el menos trascendental para el Barcelona. Igual otro lateral derecho. Bueno, ojo, Alfredo, que cuando la eliminan… El otro día cuando… Es que Dani Blanco va a defender a Dani Alves. No, o sea, es que estoy flipando ya. Esto es… Ah, no, no. O sea, esto es como si no a Dani Alves y coge… Federico se pone a las 8 de la mañana y empieza a defender a Pablo Iglesias o a Pedro Sánchez. No, no voy a defender a Dani Alves, pero es verdad que se tuvo que hacer un descarte en la Europa League para… Y fue Dani Alves. Por temas placeros, claro. Y yo hubiera descartado a Dama y hubiera puesto a Dani Alves en la Europa League. Y a lo mejor no se hubiera ido mejor en la eliminatoria con el Leintracht. Sí, pero a lo mejor no. Hombre, desde luego, para que juegue Mingueza… Para que juegue Mingueza y no valen para la segunda división B… También de lateral, está claro que… Otra cosa es que yo creo que ya lleva un tiempo en el que el Barcelona no juega bien. Y puedo llegar a decir que el Barça está sacando más puntos de lo que su fútbol se merece. Eso también es verdad. Oye, que es un… En el Levante y en el Campo de la Real, sí. Saber sufrir, como ayer, y ganar puntos, así. Es verdad que contra el Cádiz hizo un mal partido, pero si ves… Bueno, es verdad que el Cádiz llegó bastante. Ese no es un buen ejemplo. Pero, por ejemplo, el Campo del Levante y el Campo de la Real. El Barcelona mal y gana los dos partidos. No lo merece. Pero, sin embargo, hay un partido, Pamplona, que empatan a dos. Sevilla, contra el Sevilla, antes de Navidad, que empatan a uno. El Barcelona le da un baño al Sevilla en la segunda parte. Pues son puntos que, al final… Sí, pero bueno, decía Xavi que él siempre tiene que ir un modelo, ¿no? Que la victoria no vale de cualquier manera. Luego aquí… Luego es verdad que es alguien que siempre tiene excusas para todos. Si no es el césped, es el balón, que… Incluso al Barça, cuentan que el Barça… Cuentan, ¿eh? Que incluso ha llegado a jugar partidos con pelotazos al área para que las coja el delantero, para que las coja el delantero. Me han contado, ¿eh? Que tampoco quiere decir que no haya… O sea, quiere decir que el modelo… Cuenta la leyenda, cuenta la leyenda. Te cuento que incluso Xavi ha celebrado más goles así, con más euforia que los goles de jugadoritas. Y no es inteligente Xavi, porque él es el primero que se tendría que dar cuenta que se tiene que jugar de todas formas. Y precisamente, a lo mejor, una mejora que ha iniciado el Barça de Xavi es jugar a la espalda, jugar más directo, como no jugaba antes el Barcelona. Y sin embargo, se empeña en las ruedas de prensa en decir lo contrario, que siempre es un ADN. Es un poco pesado. Sí, es un poco… En ese sentido. Muy bien, Dani, muy bien. Es un poco así. Eso ya te lo he dicho mucho. Porque Dani es un anime y lo reconoce. O sea, que ahí está bien. ¿O no? Sí, sí. Sí, por eso te lo he dicho muy bien. El tema Mbappé. ¿Qué está pasando, Sergio? Es que yo me voy a volver. Me pierdo. La cara de Gonzalo es, otra vez Mbappé. El otro día cuentas. Hemos tres años con Mbappé. Yo creo que hay madridistas que hipotecarían esta Champions porque venga Mbappé. ¿Qué, qué, qué? Que hay madridistas que hipotecarían esta Champions porque venga Mbappé. Hombre. Sí, sí. Mira, ahí hay uno. Los hay. Hay uno que nos está saludando. Los hay. A las cuatro de la tarde pido un programa que… Yo solo diré… No son opciones excluyentes. Ah, bueno. Eso es cierto. Pero vamos a ver. Es que el otro día me contaste… Yo empiezo diciendo que si Florentino Pérez ofreció 200 millones de euros por un jugador que podía llegar el año siguiente gratis, era por algo. Evidente. Eso es. Ya, pero… No, es que cuando lo rechazó hubo una corriente de… ¡Buah! Pero… Pues los 200 millones para Haaland y Haaland y Mbappé. Y ahora es… Pero más allá… A lo mejor no llega ni uno. Lo que comentábamos en el informativo regional, Sergio. ¿Qué hace Mbappé en la Liga Francesa? Que es un truño de Liga. ¿Quién se acuerda de Messi desde que llegó a la Liga Francesa? Oye, eso es verdad. Es que es verdad. Eso es verdad. O sea, ¿qué pinta Mbappé allí? O sea, Mbappé tiene que venir a jugar al club más laureado del mundo y que es no solamente una plataforma al mundo, sino también la Liga Española. Y además juegas contra el Barcelona y juegas contra el Atlético de Madrid y juegas… ¿Qué en Francia? ¿Qué pinta una figura mundial jugando en la Liga Francesa? Si es que no tiene ni pie ni cabeza. A ver, un momento. Sergio, me contaste el otro día que la madre de Mbappé… Ahora veo que es toda la familia. Que la familia entera de Mbappé se ha ido ahí a… No, está la madre y el hermano, me parece. Ah, vale. Bueno, se han ido ahí a Catar. Hay una delegación. Se han ido ahí a Catar. Me imagino que les estarán tratando bien. Me imagino. Porque le están intentando convencer a los dueños del PSG para que se quede en el PSG. Es que hay un… Y la semana que viene tenemos que hacer un esfuerzo los madrileños por engalanar… Hay que hablar con Almeida porque tenemos que engalanar la ciudad. Porque por lo visto me ha contado en el informativo que la familia de Mbappé viene a reunirse con Florentino Pérez. Bueno, bueno. Y esto hay que organizarlo. Hay que… La verdad es que no sé si Almeida es el aliado perfecto para este tipo de hóspedas. Pero bueno, en fin. Para que engalane la ciudad. Si lo que pretendemos es que Madrid se parezca algo a París, lo vamos a ver complicado. ¿Como ciudad? No. Madrid ofrece otros atractivos. Para empezar, la gente. Es infinitamente mejor que los parisinos. Eso es verdad. La gente. La comida. Que por mucho que se hable de la comida francesa, yo me quedo con la española… Cien mil veces. ¿Dónde va a parar? El clima. Total. La hospitalidad. Eso. Tantas y tantas cosas. Ahora, monumentalmente, París es la capital del mundo. Eso lo siento, pero es indiscutible. Pero es lo único que tienen ellos más a favor. ¿Pero un fútbolista va a un equipo por ver monumentos? Pues supuestamente. No, pero también hay que engalanar. Hay que engalanar la ciudad. Pues veremos seguramente a Mbappé en el Prado con una audioguía, mirando los cuadros y disfrutando del arte, y en el Lázaro Galdeano, y en el Museo Sorolla… Fútbolistas y monumentos y museos. ¿Los estáis ligando, de verdad? No. Lo que digo es que… Se van a pelear por ir a Newcastle, que no me conozco ni un monumento de… Sobre todo porque a fin de semana, ¿qué va a hacer? Pues sí, es el Museo del Prado, al Thyssen, al Reina Sofía… Pues sí, señor, sí, señor. Al Café Gijón, a compartir charlas de literatura. Sí, efectivamente, tertulias de literatura, sí. Claro, pues eso. Entonces, el caso es que Mbappé viene… Bueno, Mbappé no. Yo es que he escuchado que Mbappé ya está firmado, pero te escucho a ti en el informativo y dices que no hay nada firmado. Es verdad las dos cosas. O sea, hay un acuerdo vinculante, pero desde hace tiempo. Desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que en ese acuerdo vinculante… Vamos, el que piense que Mbappé está jugando ahora, jugándose un contrato, que la capacidad de lesión está ahí, sin haber firmado nada, pues es que es un iluso. No sabe cómo funciona el mundo del fútbol. Y si no, que se lo pregunten al bueno de Víctor Valdés. Por ejemplo. ¿Eh? Alferde, igual que Dembélé. Totalmente. Dembélé tiene un precontrato con el PSG. Que se lesiona ahora con seis meses. Que son precontratos vinculantes en los que tú tienes una cláusula de que si tú, cualquiera de las dos partes, no cumple ese contrato, tienes que pagar una jugosísima indemnización. ¿Qué pasa? Que Mbappé, al parecer, pues no sé qué pasa. Hay un problema con los derechos de imagen del Madrid. Ya está metiendo presión a su manera, porque la fotito que sube el hijo desde Doha no es casualidad. Y justo antes de reunirse con el Real Madrid. También, claro, que el PSG, para Qatar, es una cuestión de estado que en el mundial que organicen ellos, tengan a Mbappé en el equipo. A ellos lo que quieren es que llegue Mbappé allí. O sea, que el próximo año sea jugador del PSG. Están dispuestos hasta que firmarle dos años o firmarle un contrato largo y ponerle una cláusula de los dos años de salida barata. Le dan 100 millones de euros. O sea, que la idea que tú intentas tratar, Alfredo, es que Mbappé tiene un documento vinculante con el Real Madrid de la misma naturaleza que el que tuvo Figo y que dijo, Figo, que como no me vaya al Madrid, me arruino. Sí. El problema es que Figo tenía detrás al Barcelona, eran 30 millones de euros de penalización. Se pagó 60 por él. Y si viniera de cualquier otro club que no fuera el PSG o el City, te diría, Mbappé va a venir a Madrid. Pero el PSG ahora mismo puede decirle a Mbappé, no te preocupes por la penalización. La pagamos nosotros. Está topagado. Es más. No te preocupes ni por... Te cerramos el Louvre, que parece ser que a Mbappé le gustan mucho los museos. ¿Ves cómo es eso? Si sabía yo. Claro. Y dice, y te puedes comprar uno si quieres para ti, porque te damos 100 millones de prima. Vas a cobrar más que Messi y Neymar juntos. Vas a ser el líder, que le ponen ya el brazo de capitán, tirar penaltis, la imagen del club. Y el talón de Aquiles, que es lo que mencionaba Alfredo, que es los derechos de imagen. Ah, que Florentino, ya sabemos que el 100% es para el Madrid. No te preocupes, el 100% es para ti. Ahora compensarle de alguna manera, pero insisto que la decisión de Mbappé se va a basar en lo deportivo, más que en lo económico, porque le van a regar de dinero vaya donde vaya. Yo creo que va a venir, pero sí que es verdad que él es francés, que le está metiendo mucha presión, que hasta el propio Macron le está diciendo, oye, que tenemos Juegos Olímpicos. Es parisino, además. Yo creo que el próximo año, ahí en París, demás. ¿Qué es este debate entre venir a la Liga Española o a la Premier? No, pero Gonzalo, Gonzalo, la clave es si a él a los dos años le garantizan que pueda ser libre y firma una cláusula que, ¿cuántos años tiene Mbappé ahora? ¿24? 24, 25, pues oye, con 26 años te vas donde te dé la gana. Entonces aquí 60 millones y te vas. Entonces es lo que creo que a él le puedo hacer dudar. Evidentemente él no va a firmar 7 años con el PSG y seguir en la cárcel de oro, pero si te dan 2 años, te riegan de dinero a ti y a tu familia, su hermano juega allí y demás, pues igual lo piensa. Con 26, Gonzalo, es una buena edad también. ¿El hermano juega al fútbol también? Está en el, claro, tiene 15 años, está en los infantiles cadetes del PSG. 26 años, ahora 24, dentro de los años… ¿Tiene 23? 23, con 25, todavía es una buena edad para irse a otro equipo. Sí, pero Cristiano vino con 23, creo recordar, al Madrid. Sí, 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 ¿no? 2009 y del 85, sí. No, lo queremos ya Mbappé, ¿no? Yo creo. Pero el acuerdo está ahí, en Madrid están tranquilos, yo creo que vendrá. Y también puede ser eso, una presión de la familia, que él va a venir, pero oye, no me toques las narices con los derechos de imagen, dame un poco más. Mbappé sabe todo el poder que tiene ahora mismo, es el mejor jugador del mundo y es libre. Hombre, o sea, ¿cuántas veces ha pasado esto? Bueno, para mí el mejor jugador del mundo es Benzema en este momento. Yo también estudiaré, bueno, eso ya ahí hay. Vale, mira, pero Benzema tiene 34 y Mbappé tiene 23, hemos dicho. Sí. Es uno de los dos mejores jugadores del mundo, el que va a ser el mejor, seguramente, porque la Dala lo dice así, en dos años, y es libre. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Yo lo he dicho esta mañana en la reacción, el Madrid ofreciendo 200 millones, yo creo que para tener tranquilidad. Pero Mbappé sabe que esos 200 millones, dice, pues ahora puede pedir, oye, los 200 que os habéis ahorrado del traspaso, a ver cuánto puedo recibir yo. Y otra cosa importante, que el Madrid están muy tranquilos porque saben que antes o después van a fichar, yo creo que va a venir este año. Pero que si no viene este año Mbappé, viene Haaland, eso no lo dudes. El Madrid con el Borussia Dortmund tiene una relación buenísima, buenísima, y tienen claro, y el propio Rayola lo sabe, que antes de firmar cualquier cosa, y por eso también se está esperando, se le llama al Real Madrid. Igual Haaland se cansa de esperar, o sea, que esto lo vamos a saber en mayo, se va a saber dónde. ¿En mayo? Pero que esperad un momento, como si mayo fuera dentro de muchísimos... Por eso, por eso, que esto se vaya a la vuelta de la esquina, que esto, antes de la final de la Champions, se va a saber... Yo creo que Mbappé, en cuanto el PSG sea campeón de Liga, este fin de semana, yo creo que va a decir... ¿Qué me dice? O sea, que este fin de semana podríamos tener noticias sobre Mbappé. O sea, que entonces, perdóname, si Mbappé viene al Madrid, o sea, si Mbappé no viene al Madrid, viene Haaland. Pero si viene Mbappé, ¿ya no viene Haaland? Eso ya dependerá de lo que quiera Florentino. Haaland. Te quiero decir que Haaland está deseando jugar en España. Y no le importa... Haaland quiere jugar aquí, evidentemente, la oferta del City es mejor y tienes que llegar a una mínima oferta. A mí me cuesta creer mucho que termine este verano y no esté uno de los dos. Lo digo por la imagen de Florentino, Pérez. Sí, eso sí. Bueno, y luego Bernabéu, a ver, y Florentino le tuvimos aquí, Sergio, acuérdate, cuando vino a la temporada que estaba en Cheloti, la primera etapa, le hicimos la entrevista, y yo me acuerdo que al salir le dije, me ficha a Mbappé, y se giró como un resort, o sea, desde eso cuando fue, hace cinco o seis años. O sea, él va a fichar a Mbappé, si no sé si este año será entre dos, pero Mbappé va a jugar en el Madrid, eso está clarísimo. Ah, pero tú le dijiste que fichara a Mbappé, pero tú no eras del Celta. Yo le dije que fichara a Mbappé. ¿Y a ti qué más te da? Dándole un consejo futbolístico. Claro, le está dando una recomendación a Florentino. No, no, que ahora lo he entendido todo. Podemos concluir, Alfredo, que gracias a que tú le hiciste esa recomendación a Florentino, está Florentino encelado. Ya estaba, pero no, me pregunto cuántas veces has visto a Mbappé y demás, o sea, que es que se giró y fue sorprendente, porque le estaban diciendo ficha a Quepa, que por aquella has buscado un portero por Tenorio, no sé qué, y demás. Y a mí me sorprendió la cara de Florentino, que yo no conocía de nada, girándose y mirándome. Oye, tal, ¿cuántas veces la has visto? ¿Cómo es Mbappé? Deja, deja. Que por cierto, mira, quería aprovechar para preguntarte, como se ha hablado esta semana de que Bale… Qué pesadilla con Bale, déjame, déjame. No, púchame que no sabes lo que te voy a decir. Dime, dime, dime lo que quieras. Ni idea de por dónde voy, ni idea. Se habla de que él se quiere quedar en España. ¿En dónde? En el Madrid, evidentemente, no se va a quedar. Pero no decían que quería irse de España, que no le gustaba, que no hablaba español. No, yo esta semana lo que he leído y he escuchado es que él se quiere quedar en España. Y se manejan dos opciones, que evidentemente serían las únicas en caso de que no se quedara en el Madrid. Pues el Cádiz, porque en Sotogrande hay campos de golf estupendos. De Mallorca, que también hay mucho campo. No, ahora en serio, que serían Atleti o Barcelona. Uy, Atleti es bueno porque juega con la tela largo. A mí me gustaría que Bale se fuera al Atleti. Ahora, madre mía. No, no, pero te lo digo. Tú le querrías a Bale, ¿no? Yo creo que el comportamiento de Bale en el Real Madrid ha sido de traca. ¡De traca! Y por eso… Y quieres vivir emociones fuertes en el Atleti. Pero es verdad que es un jugador… No, te digo, en los últimos tiempos, no en los primeros años que fueron muy buenos. Sí, eso te daría un debate de cómo ha ido evolucionando y la prensa y también… No, no, por eso te digo, pero yo creo que es un jugador… Tápate un poquito. No, no, no. Ahora sí, pero es que vamos a ver. Yo creo que es un jugador que si le das motivación y le das confianza, podría poder rendir dos, tres añitos más. Muy bien. Tápate que viene de Bale. Se lo han cargado. Bueno, que ahora mismo está de vuelta de todo, Sergio, pero que es un jugador con una trayectoria y con una calidad y se la han inguneado en muchas ocasiones por parte de mucha gente. Isco, que le tienes en tu lista, creo que está el número uno o dos después de Ramos, o no sé cuál, Isco, ¿vale? Isco también tiene una trayectoria muy buena y ha sido un buen futbolista, pero a partir del pero es lo que te interesa a ti. No, no, pero es que hay una diferencia. Que uno se cuida y otro, pues, aunque sea vegano, yo no sé qué expediente X, habrá que llamar a cuarto de milenio. No, no, digo, porque es el único vegano que está con una serie de kilos de más. Yo eso no lo entiendo. Que te pierdes. Oye, el Atlético de Madrid, de Simeone, Bale, sabes que no sería delantero. Sería el carrilero largo esto con el que está jugando. Sería fantástico verlo, eh. Pues si consiguen recuperar y motivar a Bale en cualquier equipo, vamos, yo creo que para el Atleti, para el Barcelona, para cualquier equipo es un jugadorazo. De hecho, se lo dije el otro día a Andrés España, le dije, porque él es muy forozo, bueno, este es de la secta solista, pero a mí me gustaría que Bale viniera al Atleti. ¿Pero tú estás dispuesto a pagarle 20 millones de euros a un futbolista que juega uno de cada 15 partidos? ¿Pero quién le va a pagar eso a Bale hoy en día? No le digas eso a Gonzalo, porque el Atleti está pagándole 20 kilos al Cholo, lo cual a Gonzalo le dice... No, no, a mí no me molesta que le paguen 20 millones al Cholo, a mí lo que me molesta es que le sigan pagando al Cholo. Eso es lo que me molesta. ¿Tú crees que seguirá el próximo año? No quiero que siga siendo entrenador, lo he dicho ya varias veces. ¿Seguirá? ¿Quién? ¿El Cholo? No tengáis ninguna duda. ¿Y terminaron los cuatro primeros el Atleti? Sí, yo creo que sí. Ha tenido suerte con esa derrota el Betis ante el Che. Tiene un calendero malo el Atleti. Tiene un calendero malo de aquí al final de temporada. Oye, una pregunta rápida que estamos a punto de terminar. En la parte baja de la tabla, el Levante tiene muy mala pinta. Horrorosa. Y el Alavés igual. El Alavés tiene mala pinta. El Alavés es el que peor. Ayer el Levante estuvo ahí, ahí. El Cádiz estuvo ahí, ahí. ¿Qué equipos creéis que van a bajar? Yo creo que Levante y Alavés lo tienen muy complicado. Y me parece que Caranca no salva al Granada. ¿Tú crees? No. Yo creo que es Baja. Granada, Levante y Alavés. Granada, Alavés. Y lo siento, pero creo que el Levante se salva y baja al Cádiz. No, yo creo que Sergio salva al Cádiz. Yo pienso como Alfredo. El Levante es el equipo que mejor veo de la parte de abajo. Es que viene de abajo atrás y no tiene mal calentario. Perdió por errores propios en esta última jornada porque fallaron un penalti además. Sí, sí. Yo pienso igual. Veo mucho mejor al Levante que al Cádiz. Le han pitado seis penaltis al Levante en las últimas tres jornadas. Para empezar, hay equipos que no le pitan seis penaltis en todo un año y luego un equipo de abajo que le piten en tres jornadas seis penaltis. A mí me parece una auténtica barbaridad y Rubiales, efectivamente, juegan el Levante. ¡Oh! Pero no, pero no. Qué casualidad, es verdad. Es que lo pensé ayer y dije, otros dos penaltis y me salió automáticamente. Mañana Juan Pablo, final de Copa, ¿eh? Dicen que es el partido. Escucha un momento, que el Levante está a… Está a seis. Está a la misma distancia que ayer. Pero quedan… A la misma distancia. Quedan quince. Es muy complejo, ¿eh? La parte de abajo está que he echado mal. Y con respecto al partido, ¿la final de Copa mañana? A las diez de la noche. Ah, es verdad, si no hemos hablado todavía de la final de Copa. Es una cosa insólita, que se juega a las diez de la noche. Se había aplazado ya el partido de las diez de la noche porque se decía que era tarde y ponen una final de Copa mañana a las diez de la noche. Fíjate, esto es una señal de… indica el interés que despierta la Copa del Rey si no están en ella. Vale, pero muy rápido, muy rápido. Dani, recuerda a quién juega a la final de la Copa, porque se ha olvidado. Betis-Valencia. Betis-Valencia. Yo creo que va a ganar el Betis, pero Bordalás le va a hacer un partido muy perreco. Final en Sevilla, ¿vale? Sí, en la cartuja. Un pronóstico, Gonzalo. La verdad que me importa un comino. Muy bien. O sea, que me da igual que gane uno u otro. Pero participa un poco, hombre, si te parece. Yo, hombre, juega más el Betis. Sí. Pero Bordalás es… perro viejo. La Bordaláseta. Betis. Betis. Betis-Betis. Valencia. Para el fútbol le vendría bien que ganara el Betis. Yo creo que también. Yo también, pero creo que va a ganar el Valencia. Creo que va a ganar el Betis. ¡Hala! Ah, no, Biot, Biot, un momento. 900, 700, 30, 122. 900, 700, 30, 122. El patrocinador del Contertulio, que permite que todos se marchen de aquí con viento fresco. Un poquito de Biot, que siempre viene bien. Es un artefacto estupendo, tecnología española. No, que por cierto que el Biot también tiene aire caliente o frío. Es que a lo mejor tú tienes frío no por el aire arriba, sino por Biot. La energía de las mitocondrias, la síntesis de proteínas y mejora la regeneración de los tejidos. Se funciona de maravilla, Biot. 900, 700, 30, 122. Si usted ronca, Biot. Y si no lo hace, por supuesto también, que descansará mejor. Nos marchamos, chicos. Gracias. Adiós. Adiós. Chao, chao.